¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Vídeo importante, amigos y amigas, porque de verdad tenéis que aprovechar el momento Tenéis que aprovechar este evento, aunque sí que es cierto que puede salir Próximamente otro que sea más o menos igual de fácil Tanto ganar experiencia como sacar todos los objetivos del evento Y así generar el máximo de experiencia posible En este vídeo, amigos y amigas, de fondo estaréis viendo una partida en el hormiguero En el nuevo evento que ha salido de Rainbow Six Extraction Que la verdad que no es muy complicado una vez lo pillas Ahora os explicaré varios consejos y os daré varios consejos Para que se os haga mucho más fácil este evento y podáis ganar la máxima experiencia posible Pero esto es, amigos y amigas, una guía de Rainbow Six Extraction Donde voy a comentar pequeños trucos para ganar experiencia mucho más rápido Y uno de ellos es jugar en este evento a por el hormiguero Este evento que trata de básicamente romper, aniquilar, como lo queréis llamar Diferentes zonas de Arceas que, bueno, están plagadas de Arceas Y que, como digo, tenemos que romper todos los nidos impuros que haya en la zona Limpiar la zona de Arceas y de nidos para poder completar el objetivo En total hay 2-2-4, hay 6 objetivos 6 objetivos, 6 objetivos dividido entre 2 cada uno, ¿vale? Y básicamente la, bueno, el personaje perfecto para jugar en este evento Yo diría que es, en este caso, operadores con ametralladoras Como puede ser Tachanka, como puede ser Capitao, como puede ser, en este caso, Gridlock Con habilidades que también, pues, te puedan ayudar La menos que te pueda ayudar, así como tal, es la de Capitao Pero sí que es cierto que Capitao tiene una metralladora Muy, pero que muy buena La M249 que, sinceramente, revienta Y es una metralladora muy, pero que muy buena Y sobre todo para este evento que necesitas muchas balas La verdad que está genial Pero antes de comentar con cosas más del evento y todo esto Me gustaría comentaros ¿Para qué quieres la experiencia de Remus It Extraction? ¿Para qué sirve la experiencia de Remus It Extraction? ¿Para qué la quieres? Y es básicamente para subir, en este caso, los agentes A nivel máximo Ya sabéis que hay un total de 10 niveles en cada personaje Esos niveles, pues, básicamente la diferencia que hay entre el nivel 1 y el nivel 10 Es, en este caso, diferencia en la habilidad Diferencia en la rapidez de la gente Diferencia en el blindaje del operador Diferencia, pues, también en lo que es la habilidad, sobre todo Entonces, eso te aporta, pues, muchísimas cosas muy positivas Muy buenas para el personaje Y eso te lo da la experiencia ¿Cómo puedes subir de nivel al personaje? Con la experiencia que generes Cumpliendo misiones, cumpliendo objetivos en este juego Puedes cumplir, realmente, ganar experiencia Puedes ganar en todas, bueno, en cualquier partido de Remus It Extraction Puedes ganar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 de experiencia Pero nunca, ahora mismo, no hay ninguna otra manera Que no sea jugando este evento de ganar, literalmente, 50.000 puntos de experiencia En menos de 11 minutos Esos 50.000 de experiencia, aparte de subir de nivel de la gente También con esos 50.000 puntos de experiencia Pues puedes subir el Progreso React Que es como un Battle Pass gratis, ¿vale? Que en este caso, pues, te da fichas para comprar toda la utilidad Que en este caso te da, pues, el láser este Que es increíble Y sinceramente, pues, puedes hacer todo Todo lo que hay a día de hoy, Remus It Extraction Lo puedes conseguir con la experiencia ¿Vale? Y bueno, básicamente, cómo hacer Que en este caso, este evento Que ya, como os he comentado Tanta experiencia os puede dar Y en tan poco tiempo ¿Qué tenéis que hacer para hacerlo tan fácil, no? Eh, hacerlo fácil, hacerlo en tan poco tiempo Eh, no resultar muy heridos Que no se os compliquen las cosas Lo primero que todo, como bien estáis viendo en pantalla Si os dais cuenta Cuando está, eh, cuando estamos cerca del objetivo Vemos puertas, en este caso Que son puertas de Castle, ¿vale? Que se pueden romper a balazos Y lo que yo principalmente me he dado cuenta Es que si estás detrás de estas puertas Y abres un pequeño boquete Para mirar a través de ellas Literalmente los arqueas te quitan muy poquita vida Porque no te dan mucho, ¿vale? No te dan mucho Y de hecho, con Tachanka Haces lo que estoy haciendo en este caso con Capitão Con la ametralladora de Tachanka Y menos te dan todavía Porque, eh, porque la ametralladora de Tachanka Pues tiene un escudo, ¿no? Entonces menos daño te quitan todavía Sinceramente, el consejo para, mmm Quitar estas zonas Para acabar con estas zonas fácilmente Es que os pongáis Literalmente detrás de una puerta de Castle Romper una zona y desde ahí Matar a todos los arqueas Matar a todos los nidos Acabar con todo fácilmente Porque al principio Antes de romper lo que es la puerta También podéis atravesarla Podéis hacerla igual Van con la linterna esta Ultravioleta que os da el juego y tal Que la verdad que está bastante, bastante bien Y como digo Si os ponéis detrás de estas puertas Los arqueas os van a dar muy poco Y os van a quitar muy poca vida Ahí vamos por el, en este caso Cuarto objetivo Y no me habían quitado ni un solo punto de vida Para que os hagáis una idea Es muy importante también Antes de cumplir este objetivo Intentar buscar munición Intentar, sobre todo, buscar salud Y todo esto Pero principalmente la munición Que, mmm La verdad suele escasear bastante En este evento ¿Vale? Y como digo Intentar tener toda la munición posible Antes de enfrentarte a lo que son Estas zonas de densidad Estas zonas de densidad De nidos impuros Hay zonas más fáciles Y más complicadas Si os estáis dando cuenta Nosotros cuando vamos haciendo El tema de los objetivos Hay dos objetivos ¿Vale? Hay uno donde pone un 2 Y hay otro donde pone un 1 ¿Vale? Pues lógicamente Donde pone el 1 Es en este caso El más fácil de completar Donde hay menos arqueas Donde hay menos nidos impuros Etcétera, etcétera Y el nivel 2 ¿Vale? Es donde más arqueas hay Donde más nidos impuros hay Etcétera, etcétera Ese tipo de cosas Para que lo sepáis Entonces yo os recomiendo Que por supuesto Siempre vayáis Primero al de nivel 1 Farmeéis todo lo que hay Por la zona Munición Salud Habilidad Ese tipo de cosas ¿Vale? Y luego irse al nivel 2 A la zona de nivel 2 ¿Vale? Otra cosa que quería comentar De este evento muy curiosa Es la utilidad ¿Qué utilidad utilizar Pablo? Es muy, muy importante La utilidad en este evento Y yo creo que hay dos Yo creo que hay dos El C4 tampoco está mal Pero no lo he probado Yo las únicas utilidades Que me he dado cuenta Que de verdad sirven Para este evento Son por supuesto Las Ceadoras Porque te vas a encontrar A moles Te vas a encontrar A tormentos Te vas a encontrar A erizas Te vas a encontrar Pues no me he encontrado A ningún alfa A ningún alfa ¿Qué quiere que te diga? Pero sí que me he encontrado Bastantes moles Que aparte con mucha vida Porque dentro de estas zonas De niveles impuros Y tal de densidad Suele haber siempre un jefe ¿Vale? Pues que tiene más vida De lo normal Un jefe, dos jefes No sé realmente Cómo funciona eso Porque he jugado Literalmente 5 partidas Pero sí que es cierto Que en algunas zonas Pues hay jefes Donde tienen más vida De lo normal Y por ejemplo Hay moles que tienen más vida De lo normal Y le tienes que pegar Pues bastante más De lo normal Para matarlo ¿Vale? Si os estáis dando cuenta Fijaos lo que hago con el castle Es que gente es increíble De verdad Es algo que me he dado cuenta Pues eso En las últimas partidas Que he jugado y tal Y es increíble ¿Me puedes enfocar? Cámara por favor Yo te lo agradecería bastante Si me enfocas Cámara Bueno Lo que seguía comentando Lo del tema de la utilidad Es muy importante Que utilicéis una utilidad Que de verdad sirva En este evento Como por ejemplo Puede ser La utilidad esta Que es Una pared ¿Vale? Que lo que hace Es en este caso Todos los proyectiles Que te lancen Los impelos Todos los proyectiles Que te lancen Los tormentos Los para Los para Completamente Y en este caso Puedes jugar Bueno Debes de jugar No se puede jugar Solo a este evento Tienes que jugar siempre Con tres jugadores ¿No? Contándote a ti Con dos jugadores más Contándote a ti Entonces Sinceramente Mi consejo que os doy Es que Mínimo Uno Lleve Cegadoras Mínimo Uno lleve cegadoras Por lo que estáis viendo aquí O incluso dos personas Lleven cegadoras Y otra persona Lleve Las granadas Del muro este Que son increíbles Para parar Proyectiles ¿Vale? Son una completa Locura Porque como digo Todos los proyectiles De los tormentos Que te pueden liar Una del copón Todos los proyectiles En este caso De los impelos Que te pueden liar Una del copón Todo eso Te lo para Esa utilidad Y es increíble Así que He hecho todo esto Creo que he comentado todo Sinceramente Aquí se nos complica Por complicarse La verdad Yo también la cago Muchísimo Con el tema De las granadas Desperdicio mucho Sinceramente Cuando no era necesario Pero bueno Es muy sencillo Una vez que le coges El tranquillo Una vez que le coges Pues lo que debes de hacer Muchos de vosotros Bueno Debéis de quedaros Con lo que habréis visto En este vídeo Porque sinceramente Muchos movimientos Muchas cosas Lo de quedarte Detrás de la puerta Esta de Castle Son cosas Que de verdad Te dan vida Es que te dan la vida Vale Sinceramente Son las cosas Que te hacen Pasarte el evento Rápido Que puedas generar La máxima experiencia Posible Y que aparte No te cueste mucho Vale Porque es así Es que te dan 50.000 puntos de experiencia Por 10 minutos de partida Que es una completa locura Y muchos de vosotros También me estaré preguntando La pregunta típica Pablo Pero cuando se vaya Este evento Que va a pasar Con este vídeo Va a pasar algo Van a volver a meter Este evento Lo más seguro Es que si Este evento Se repita Ya sabéis Que a los 7 días El evento Suele Pues como digo Resetearse Suele salir Uno de eventos Siempre Pero estoy seguro De que este evento Lo meterán más veces Y aparte Comentaros De que los eventos En general Dan muchísima experiencia Así que si queréis Un vídeo De como En este caso Afrontar Cada evento Y generar La máxima experiencia Posible Con cada uno De ellos Apoyar ese vídeo Con un fuerte me gusta Suscribiros al canal Completamente gratis Y gente Un placer como siempre Y mirar Que fácil es Todo esto Que fácil pinta Pero si que es cierto Que hay que acostumbrarse Hay que hacerse Y hay que jugar Hay que jugar Porque la primera partida Yo por ejemplo La primera partida Caí en los dos primeros objetivos Entonces hay que jugar Hay que hacerse Porque estamos en nivel De amenaza crítico Para que os hagáis una idea Pero ahora mismo Viene lo mejor del vídeo Cuanta experiencia He generado Pues ni más ni menos Amigos y amigas Que cuarenta y pico mil De experiencia Creo que era Puede ser Solo de objetivos Nos han dado Veintiún mil Puntos de experiencia Veintiún mil Puntos de experiencia Y ahora viene El ciento veinte por ciento De bonificación De extracción Que esto da Un total De cuarenta y seis mil Puntos De experiencia Con ti más arqueas mates Con ti mejor Lo hagas Pues más experiencia Ganarás Lógicamente Así que espero que os haya gustado Este vídeo Un fuerte me gusta Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao chao gente Un placer Adiós Adiós Hastaが Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina